Fuerte aplauso para Daisy y su papá, Gilberto Azuara. Hoy baila con su muñeca de esta noche, Daisy y su quinceñera. Que se escuchen nuevamente los aplausos. Fuerte, fuerte esos aplausos, fuerte esos aplausos. Y un saludo para toda la gente de León, Guanajuato, que se encuentra aquí en vivo y presente.